Hola amigos, ¿qué tal? El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se percató de un grave error que cometió en redes sociales al poner un tuit donde aseguraba que antes era un dictador y ahora es un profesor. Por esta razón tuvo que borrar la publicación. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, a través de su cuenta de Twitter, publicó una pisa gráfica con la frase Antes un dictador, ahora un profesor, que luego fue borrada. Vota sin miedo, un profesor que cambiará el futuro del Perú, escribió Pedro Castillo en su cuenta de Twitter y una imagen con la frase. Para la abogada Rosa María Palacios, la pieza publicitaria difundida y luego borrada por Pedro Castillo en su cuenta de Twitter fue la peor imagen publicitaria de su campaña política. Lo han borrado, pero el daño está hecho. Es la peor pieza publicitaria en una campaña donde la pérdida de la democracia está en juego en ambos bandos. ¿Acto fallido? Indicó la abogada Rosa María Palacios. No puede ser. Desconocemos si fue a propósito, pero sin duda nadie se lo tomó a bien. ¿Crees que fue premeditado? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas del tuit borrado por el candidato presidencial? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.